Vamos a seguir con los comentarios, Cristian Cabrera. Buenas tardes, miren. Las autoridades españolas están en para. Oigan por qué. Rochi RD tiene una presentación mañana en Tetuán. Esa presentación tiene en promedio un costo, la boleta, de 200 euros hasta 1.500 euros. Wow. Una discoteca de Tetuán, Reitero, Madrid. Allá y en Estados Unidos las entradas son caras. Resulta en ese contexto. D'Angelo compró la de él. La de 1.500 compró D'Angelo, me la enseñó ahorita. Salen unos minutos hacia el aeropuerto. Resulta que en ese proceso las autoridades están en para. Y oigan por qué. En el último concierto de Rochi, el último paso de Rochi por Europa, terminó con la muerte de un joven de 21 años a tiros. Y con tres heridos a causa de ese mismo conflicto que se generó. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora se ha conocido de que los Trinitarios y los Dominican Don't Play, que son las dos bandas más importantes de Madrid, resulta que ellos son de los principales consumidores de Rochi y por tanto estarán ahí. ¿Qué medida han tomado las autoridades? Pero diga que Rochi está siendo señalado como líder. Él no lo va a decir como líder de una de esas bandas. No, no, no. Eso tiene que ser investigado. Lo dice así, las autoridades españolas lo mencionaron de esa manera. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que no tenemos que informar como son las cosas. Es que por eso es que yo me pillo con ustedes. Una protección con los urbanos. Esos urbanos son todos unos delincuentes. No me abre de eso a mí. No generaliza casi. Son todos unos delincuentes. Mencioname uno que silba. Dime a uno que sea serio. Los periodistas son todos ladrones. Son todos bocinas. Los periodistas no somos urbanos rialengos que se enganchan a artistas que no son el titaná. Es cantando basura, promoviendo la droga, promoviendo la delincuencia. Y usted me está diciendo a mí que eso es arte. Tiene que venir un terremoto de 48 mil grados que se trague esta mierda para salir de esto. Súbelo, baby. Súbelo, baby. Súbelo, súbelo. Súbelo, baby. Es lo que dice el mundo. Que los líderes son seguidores. Exactamente. Pero retíralo de los principales líderes de la banda. Son consumidores de su música. Dos trinitarios. Dominic and Don't Play son seguidores de la música de Rochi. Y consumidores de su música. Eso es lo que han dicho. Eso sabe. Y por eso entrada de 1.500 euros. Tan soldado. Tan vendida. Porque los principales cabecillas que tienen cuarto van a ese lugar. Retíralo del terremoto, por favor. Ahora voy. Pide perdón. ¿Dónde yo voy con esto? ¿Y cuál es el tema con que Rochi cante o Rochi no cante? Te queda un minuto, ¿eh? No, me voy a quedar un minuto porque he cogido como 10. Ocho. Ya le hice un comentario. Ya le hice un comentario. Ya le hice un comentario. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el problema no es que Rochi cante o que Rochi no cante. Perdón, disculpa. Disculpa. Los trinitarios, la peligrosa banda. De delincuentes, de dominicanos reales. La peligrosa banda. Que no son dominicanos tampoco la mayoría. Que supuestamente idolatra a Rochi y RD en España. ¿Y qué dice ahí? Entonces. ¿Qué dice ahí? Porque la autoridad española tomó medidas para acercar todo por si acaso. Exacto. Ellos van a la verdad. Los delincuentes se prenden. Pero claro que sí. Ahí es que yo voy. Estoy de acuerdo con mi hermano. Ahí es que yo voy. Con mi hermano Daniel O'Reilly. Entonces, ¿qué pasa? Estos son todos unos chupamedias. ¿Qué pasa? No es verdad. Pero tú no consumos la música porque tú no quieres ver tu vehículo. Yo no. Yo no. Silve así. No es verdad. Silve el consumo. No es verdad que aquí hay esa chupamedia porque tú eres de los primeros que estás hablando de pendejas cada rato de la música urbana. Claro. No tiene que ver nada el chupamedismo con eso. No tiene que ver. El chupamedismo. ¿El qué? ¿El qué? El chupamedismo no tiene nada de eso. No le des mamino, por favor. Ya que no me han dejado comentar. Resulta que el gran problema que yo veo de esto es la reputación que se crea sobre la base de los dominicanos cuando incluso los principales actores de los dominicanos play no son dominicanos. Oigan eso. Primero, no son dominicanos porque son de tercera generación de dominicanos y no han reclamado nacionalidad. Son de origen dominicano, que es otra cosa. Y segundo, porque la mayoría de las cabezas de esas bandas han estado compuestos por mismos madrileños y por gente del resto de América Latina, sobre todo de Centroamérica. Pero en todo esto se envuelve y sobre todo porque la figura idolatrada es un dominicano y porque el nombre de una de las bandas tiene República Dominicana, eso es la base o puede servir de base para un mal ejercicio propagandístico sobre el nombre de República Dominicana que ha estado trabajando su marca y ahí eso puede traernos como consecuencia. ¿Cuál es la marca de aquí? ¿Cuál es la marca de país? Ahí eso puede traernos como consecuencia que desafortunadamente, bueno, puede ser un éxito musical allá, puede estar pegado allá y va a seguir siendo consumido. Y qué bueno que siga siendo consumido. El problema no está ahí. El problema es la asociación de lo negativo a República Dominicana. ¿Por qué? Ya en octubre, en octubre, bueno, el año pasado hubo muertos y hubo tres heridos en una actividad de esa naturaleza. Pero ahora la policía estará hasta dentro del local uniformado y con chaleco para vigilar eso. Yo digo, ¿por qué España? ¿Van a orar? ¿Por qué la Unión Europea facilita un visado a un hombre que no quieren por la consecuencia que pueda traer? Yo creo que es una pendeja eso y yo creo que también incluso ellos deberían evaluar esa condición porque ahí se pueden ver afectados ellos y nos podemos ver afectados nosotros en cualquier situación que se presente con Rochi en ese territorio.